Mirándome, preguntando a mi ser, buscándote Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome De los mensajes que has leído, de babies que yo he conocido A ninguna quiero tocar, sin pensar que estoy Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue uno, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero que estaba muy dura Ninguna coma tú me drogas, sálvame de esta Quítame esta soga Quiereme y no mires la hora, que es una noche Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé que me muero Desea a ti que yo quiero besar Si bien que la cagué y en la noche soy un fantasma Ahora me visita el karma Y no quiero que pienses que me la paso aún con esta loca Yo esa vida la dije Pensando en ti me pasé de copa, te llamé, suena el rindo Y doy contigo, vino tinto y llega tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu talegu y ahora tu perdido Porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Yo, Julio Herrera, Leo Martinez, yeah Agárreme vieja, agárreme vieja Dos, uno, veis ¡Ven! Mira, pregunta, ¿dónde se lo buscan? ¿Dónde te arrolas? Estoy aquí canteando, te pido no te vayas Está la policía afuera de la... No tuve, sin pensar que estás Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la puerta de los días que no te pido Metínos como un loco buscándote a mí A mí no quiero tocar, no cuesta conmigo